Bueno, en primer lugar, hay una valoración muy positiva por parte del gobierno de este trabajo en conjunto. Hubo un planteo por parte de los productores en ocasión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo en Florida, en Cardal. Ahí el presidente se comprometió personalmente a un esquema de trabajo y a dar algunas respuestas. Un esquema de trabajo que se intensificó pero que ya venía dándose por parte del gobierno y los productores. Pero que ahora en esta instancia ya se ponen sobre la mesa a escasos días algunas medidas para de alguna manera amortiguar la situación que están sufriendo especialmente los productores pequeños. Y que implican algunos elementos interesantes que tienen efecto importante como por ejemplo la rebaja de la tarifa de un insumo importante como es la energía. La rebaja en la tarifa diferencial de UTE por tres meses. También algunas medidas que tienen que ver con los créditos que tomaron los productores y un diferimiento de un año de los pagos que vencen en el 2017. En lo que queda del 2017 por un año. Eso le da un oxígeno muy importante. Y a su vez, sumado a eso, un análisis caso a caso, porque son diferentes las situaciones, de un posible reperfilamiento de la deuda. Es decir, se suman dos aspectos. Y implica a 1.044 productores. No es un número menor, es un número muy importante de productores, especialmente con dificultades. Y es una medida que ha sido vista como muy positiva por parte de los productores. También el financiamiento a la industria con capacidad de endeudamiento con el fin de que se ha trasladado a los productores. Estamos hablando por lo menos de 20 millones de dólares. A los efectos de que los productores también puedan tener las herramientas financieras necesarias para la inversión y para poder producir más. Que es uno de los problemas también que se está dando. Por otro lado, también hay una herramienta que ya existía, pero se le quiere dar un nuevo impulso. Que es un endeudamiento con la prenda de los vacunos y también de la garantía de vientres trazados. Con el sistema de trazabilidad que hace que el trámite de ese préstamo sea muy ágil, muy rápido. A partir de la introducción de la tecnología que tiene el sector. Entonces es una medida también que le da un aire importante a los productores. Por otro lado, hay otras medidas que tienen que ver con aspectos estructurales de fondo. Como es el caso, por ejemplo, de los problemas de productividad. Especialmente de los pequeños productores. Entonces, ahí el Ministerio de Trabajo hizo un esquema bien interesante conjuntamente con el INEFOB. De integración, como ustedes saben, tripartita. Que votó por unanimidad el otorgamiento de fondos por más de 2 millones de dólares. Que tiene dos objetivos. En primer lugar, pequeños créditos a los efectos de que los pequeños productores puedan comprar alguna maquinaria. Insumos que sean muy importantes y salir del paso. Y a la vez, una formación y capacitación de los pequeños productores y sus familias. Los trabajadores y sus familias. A los efectos de atender un aspecto más estructural. Que es la mejora de las condiciones de producción. La mejora de la productividad. A los efectos de que la remisión de litros de leche por hectárea sea redituable. Y le permita a las familias hacer un proyecto de vida en el campo y en esta actividad. Así que estas son medidas que abarcan diversos aspectos. Que fueron muy bien recibidas por los productores. Sin perjuicio de que evidentemente ellos han hecho otros planteos también. Que están en la mesa de trabajo. Que evidentemente hoy no podíamos dar una respuesta en ese sentido. No son posibles en el día de hoy. Pero esta señal de a los pocos días del compromiso del doctor Tabaré Vázquez. De brindar de alguna manera una respuesta que anima a un ámbito de trabajo. Porque empieza a tener efectivos concretos. El plazo de gracia de un año para los vencimientos del 2017. Es muy importante en este momento y en esta etapa. Y bueno, es un esfuerzo de la sociedad. Que creemos que el sector no solo lo merece. Sino que es muy importante para el país. Y el gobierno tiene un compromiso bien claro en lo que tiene que ver con la cuestión social. Y el asentamiento de las familias en el medio rural. Tiene que hacer cosas concretas. Y quiso poner hoy sobre la mesa alguna de esas medidas. Y vamos a seguir trabajando.